Aquí todos están acostumbrados a bloquear, a bloquear. O sea, todo es bloquear y bloquear. Hoy día se está perdiendo 60 millones de dólares. Bolivia lamentablemente ha hecho del bloqueo una cultura de vida, a tal punto que la sociedad prácticamente lo normaliza. La gran mayoría de las personas han recorrido en algún momento al bloqueo como una forma de exigir nuestros derechos. ¿Pero qué de los derechos de las otras personas? Un productor de chancho bloquea, un productor de pescados bloquea, un productor de arroz bloquea, hay un problema en la alcaldía, bloquea las carreteras. O sea, todo es bloquear y bloquear. Esta jornada, el bloqueo de caminos realizado por el transporte pesado generó un daño incalculable a la economía de la ciudad de La Paz. Comercios vacíos, caseras recogiendo sus negocios por falta de clientes, sectores que nada tienen que ver con el problema, los más afectados. La reacción de este lustro a botas lo dice todo. ¿Está complicado esto? ¿Cómo ve usted, señor? ¿No está trabajando toda la mañana? ¿Se ha perjudicado? ¿Señor? El vacío está totalmente, nos perjudicamos todos. Digamos, ha bajado como un 40, 50%. Sí, afecta a todos, todos en el comercio, la economía del país, de la ciudad, todos nos perjudicamos. Según el analista económico Martín Moreira, Bolivia pierde en un día de bloqueo aproximadamente 60 millones de dólares, mientras la imagen de nuestro país a nivel internacional se deteriora. Por día, hoy día se está perdiendo 60 millones de dólares en productividad en el país. Son las divisas que están exigiendo, que no se las están pudiendo obtener porque hay bloqueo. Y están pidiendo soluciones inmediatas y te bloquean el país, te dejan sin nada de gestión, no puedes hacer gestión. Y esto se ha venido repitiendo en el tiempo, como tú bien lo has dicho. El prejuicio que ocasionan los bloqueos tiene un efecto dominó, que es difícil de calcular porque el daño colateral se multiplica exponencialmente. Servicios de restaurantes, hotelería, todo lo que implica el turismo, los comerciantes, los manufactureros, los emprendedores, todos los que trabajan la manufactura son afectados. Y también su gremio, su gremio está seriamente afectado. Y también los grandes productores, los exportadores, los que generan divisas para el país. Estamos hablando de un daño general y provocado por un apetito insaciable de poder.